Sergio García Agreda nos acompaña esta tarde con la ponencia tendencias de negocios digitales en entornos globales. Sergio es doctor en integración de las tecnologías de información en las organizaciones por la Universidad Politécnica de Valencia, España, director del programa internacionales de posgrado, director del MBA en gestión de negocios digitales por la UPB de España, Sergio también es profesor de estrategias de en negocios digitales de la UPB y de la UPV de España, consultor señor y mentor de estrategias de negocios digitales, director of global business academy, network of global digital business professional. Estimado Sergio, muchísimas gracias por participar acá, bueno, tenemos creo que la última lámina de una hoja extensa de vida, no se imaginan, en realidad esto es un extremo resumen de la trayectoria de nuestro ponente el día de hoy, o la tarde o noche del día de hoy. Sergio es principal impulsor del global innovation de la Universidad de Bolivia, este y del y de la del Instituto de Alianza y el director ejecutivo perdón, se fue la lámina. Bueno, le damos la bienvenida a Sergio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, esta esta rondas de diálogos están siendo tremendamente importantes, sumamente productivas para todos los de aquí asistentes, así es que con este abrazo, en mi caso, mi nombre es Eduardo Flor, te envío un caluroso abrazo desde Quito, desde Quito, Ecuador, y pues estamos sumamente atentos, los amigos que les tengan haciendo preguntas, pueden escribirlas al chat, yo voy sistematizando y al finalizar los treinta minutos de las compartir, estimados Sergio. Adelante el micrófono estoy. Muchas gracias y buenas noches, buenas noches a todos. Qué honor, qué gusto, qué lindo el estar acá presente, felicidades a los organizadores de la Expo Latam, he estado siguiendo en redes y en lo que han estado haciendo y realmente es algo sumamente interesante, la cantidad de público, la cantidad de gente y sobre todo el conocimiento que se viene desarrollando. Un saludo desde Bolivia, en este momento me encuentro en Santa Cruz de la Sierra, no, pues la capital del trópico, la capital de los llanos de mi país, yo resido en Cochabamba, en este momento van a agarrar de viaje, pero gracias a la tecnología puedo estar aquí presente con ustedes para compartir un poco acerca de tendencias en negocios, tendencias en negocios digitales y sobre todo de entornos de lo que estamos viviendo y lo que vamos a ir viviendo el 20-24 y el 20-25. Ya lo explicaron ahí un poco de mi recorrido, pues líder, emprendedor y estratega, pero apasionado por ser un facilitador, ser una persona que está sobre todo desarrollando y siempre va a estar desarrollando emprendedores, estrategas y mentores. Entonces, me gusta mucho este tema, pero sobre todo en el ámbito de los negocios digitales. Cuando comenzamos a hablar de tendencias y demás, tenemos que ir recorriendo todo este escenario que viene desde 1980, donde comenzó el énfasis en todo lo que es el análisis Bucca, lo que sucedía con el Bucca Prime, y del Bucca nos fuimos al Bani. El 2020 comienza en pandemia, un entorno Bani, espero que lo hayan escuchado, donde habla que estamos en un mundo altamente frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Yo el 20-23 hablo mucho de los factores Bani y cómo se estaban desarrollando, sobre todo en Latinoamérica y Euroamérica, y cómo nos estaban afectando, sobre todo en este escenario pospandémico, y en un inicio del 2020, con el embate de todo lo que es la inteligencia artificial, el 20-23, el desarrollo de todo este escenario mucho más digital, mucho más conectado. Comenzamos un 20-24, mayo de 20-24, donde comenzamos a discernir en estos conceptos, comenzamos a hacer un análisis un poco más frío acerca de qué es lo que está sucediendo. Para las personas que todavía no han escuchado estos conceptos, voy a ser muy breve y muy rápido, en algunos de los puntos, pues el 20-24 se amplifica la fragilidad de nuestro entorno de negocios. Si el 20-23 fue frágil, el 20-24 entramos con muchos más escenarios complejos, Latinoamérica resfriada, Iberoamérica por resfriarse, crisis alimentaria Europa, muchas complicaciones, pero con algunos entornos crecientes, algunas noticias muy importantes para México, por ejemplo, en la construcción de bloques económicos. Lo interesante de esto y después de los problemas que tuvieron las cadenas de suministro, pues México comienza a repuntar con algunas noticias interesantes de fábricas que se estaban por poner en Norte de México, en Monterrey, sobre todo, anuncios de Don Musk con Gigafactories, entrando a centro, sobre todo, a la zona mexicana, Musk visitando Argentina, haciendo un análisis del triángulo de litio, Brasil comienza a generar mucha más noticias sobre unicornios, México y Brasil con unicornios muy interesantes, pero no deja de tener un escenario frágil, sobre todo para lo que son el intercambio de las exportaciones, el escenario de exportaciones, sobre todo a nivel internacional, por lo que está comenzando a suceder en una intensificación de ese conflicto que existe entre China y Estados Unidos. Estados Unidos hablando muy fuerte acerca de TikTok y comenzando a generar unas tasas arancelarias significativas sobre China. El gigante asiático con muchas novedades y algunas de ellas tendencias muy fuertes en negocios que vamos a ir viendo sobre todo negocios digitales con el embate de todo lo que está sucediendo con Pinduoduo, por allá, con un despegue muy fuerte, sobre todo en la forma de hacer negocios digitales y cómo está sucediendo. Nosotros, los latinos, comenzamos a escuchar sobre todo estos escenarios y comenzamos a entender que el escenario se va a generar, va a generar esa fragilidad de una manera más, más intensa. El tema de la ansiedad que existe en nosotros, pues, se amplifica. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos conecta mucho más. Días pasados, el lanzamiento de Copilot 4.0, Mustafa Suleiman hace y muestra todas las grandes oportunidades que existen, las respuestas de Gemini, hace que nos conectemos mucho más en el escenario digital. Y esto obviamente genera un entorno mucho más ansioso, mucho más conectado. Todo pasa mucho más rápido. Si yo siempre hago esta referencia y les digo, imagínense que ustedes están sentados frente a un semáforo y el semáforo tiene un contador. Y si ustedes comienzan a mirar el contador, pues, les va a parecer interminable esos 60 segundos. Pero si por cosas de la vida cambian de atención, cambian de poco, ven momentáneamente su celular, pues, esos 60 segundos se van a esfumar. Ese proceso de relatividad en base a la ultraconectividad que estamos viviendo genera que obviamente el tiempo pase más rápido, que todos estemos acelerados, todos tengamos muchas más actividades y por ende genere ese burnout, que genera esa ansiedad. El escenario es no lineal, un escenario no lineal altamente complejo. El 2023 hablamos de la no linealidad y lo llevamos a un proceso de reinvención constante. El 2024, esta no linealidad demanda sobre todo la generación de estrategias digitales, globales y de impacto, que nos ayuden a responder a un escenario de sorpresa. Muchos de los entornos que estamos viendo se encuentran con caminos saturados, altamente saturados de desarrollo cognitivo, de desarrollo de propuesta, de generación de propuesta de valor, y más aún cuando tú puedes agarrar y entender la inteligencia artificial como un proceso de apoyo para poder ver cómo te insertas a un nuevo mercado. Entonces, en ese proceso de no linealidad, inteligencia artificial, obviamente nos puede ayudar a generar sorpresas, a generar océanos azules. Y esto obviamente complica mucho más porque cada vez es más difícil mantenerte competitivo en una charla. Neil Patel hablaba y decía, ¿Cómo tú puedes apoyar a un emprendedor base startup, por ejemplo, que está lanzando un negocio? Pues sí, el consejo de Patel era muy sencillo. Tú pregúntale a la inteligencia artificial estos últimos 10 años, ¿qué negocio no se ha reinventado? ¿Cómo podría reinventarse? ¿Y qué es lo que no está haciendo para entrar a un escenario de ventajas competitivas que sean más atractivas y el por qué no se reinventen? Entonces, lo interesante es saber cómo preguntar a la inteligencia artificial para que te ayude a entrar a un escenario no lineal, exponencial, para generación de sorpresas. Porque vivimos en un mundo altamente incomprensible y si estamos en un mundo altamente incomprensible, con clientes altamente incomprensibles, donde tú no puedes comprender proactivamente cómo responder un cliente, el escenario, decíamos nosotros, cambia altamente. Cambia ¿por qué? Porque al cliente no sólo ya no hay que escucharlo. Si no solamente todo el mundo nos escucha. Hay algoritmos que están diseñados para escuchar al cliente, para entender al cliente y para direccionar al cliente. Entonces, si ya no es el secreto escuchar al cliente, lo que entendimos nosotros en todo este proceso de un mundo altamente incomprensible es que al cliente hay que sorprender. Pero para sorprenderlo, porque cada vez es menos, o sea, se impresiona menos la gente por la alta conectividad, tú tienes que entenderlo y direccionarlo. Y eso es lo que en este momento el Big Data y todos los escenarios del análisis de la data y la analítica de data están tratados con nosotros. Y eso es lo que comienza a plantear el nuevo escenario. Este nuevo escenario viene de un análisis que venimos haciendo en negocios, negocios digitales. Vengo de un muy buen congreso de conversando y dialogando para el futuro. Tengo varios amigos que están interactuando en este escenario. Y nos hablan de este nuevo concepto. Es algo que estamos construyendo totalmente. Se ha validado. Yo le he puesto este acróstico, pitas. ¿Por qué? Porque el escenario digital, fuera de haberlo vuelto frágil y ansioso al entorno de negocios, el tema digital lo ha polarizado. ¿Y qué significa esa polarización en entornos digitales? Que hoy en día tú tienes que pensar en la construcción de tribus, comunidades, cultura, clústeres, parques, que puedan ayudarte a través de comunidad de enlazar entornos. Si eso lo pones bajo una perspectiva social de interacción y de colaboración, es muy importante. Pero si comienzas a definir conceptos de polarización, se vuelve muy complicado. Porque es muy fácil agarrar y enfrentar por conceptos y por posturas a las personas. Y eso es lo que está sucediendo en las redes sociales. El mundo se ha polarizado. Los algoritmos entienden cuáles son tus posturas. Te crean comunidades alrededor de tus posturas. Y te enfrentan con las posturas a las cuales no estás. Y eso es ¿por qué? Porque las redes, la inteligencia artificial, no se está escuchando. Y está escuchando cuáles son nuestras posturas y qué es lo que estamos definiendo. Entonces las corporaciones lo que hacen y entienden es cómo direccionar tu proceso de compra a través de un mundo de polarización en base a una postura. Entonces si el mundo está polarizado y eso nos lleva a un alto consumismo, nos genera una inseguridad creciente. Estoy desarrollando un programa para, justamente para esta maestría que dirijo. Y este programa es un programa de negocios internacionales. Tengo más de 24 profesores de cinco continentes, de más de 14 nacionalidades. Y en el programa, sobre todo, hemos comenzado a hablar de cómo hacer negocios alrededor del mundo. Justo en mi tema, José Luis Escoto, le mando un saludo a él, que es uno de los artífices de este gran evento. Y él estaba hablando desde Ecuador, de cómo hacer negocios en Ecuador. Tuve gente en México, Dubái, Estonia, bueno, diferentes regiones. Pero algo que me pareció muy interesante es que todos llegaban a un concepto muy importante, que era la ciberseguridad. Y todos terminaban hablando de la inseguridad de los países. México había sido uno de los países de mayor tasa de delitos digitales en creciente ambiente. Mi país, el día de ayer, estaba en todos todos los, todos los titulares, las estafas virtuales que están sucediendo, incluso desde las clases. ¿Por qué? Porque mientras más digital es tu economía, tu entorno, es mucho más fácil comenzar a procesar estos delitos digitales. Entonces, el mundo se ha vuelto cada vez más inseguro y más ahora entrando con este proceso de la inteligencia artificial, del deepfake. El día de ayer igual sacaron una serie de deepfakes. Al principio comenzaron con algunos sencillos donde, pues, algunas figuras religiosas, yo soy muy católico, papá, lo pusieron ahí rapeando. Algo muy gracioso para los que somos católicos, ¿no es cierto? Lo comenzaron así, después se ve un video de Obama haciendo algunas bromas, o no sé si les ha llegado a ustedes por, por, por las redes o por el grupo de WhatsApp, que se iba a Donald Trump felicitándote por tu cumpleaños. La foto de él, la voz de él, y diciendo felicidades, debes saber que yo inventé los cumpleaños. Felicidades, Erika. Y este, y este tipo de cosas al principio muy, muy chistosas, comenzaron a aparecer algunos ya, algo más complejo, alguna actriz, creo que era Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, eh, haciendo un, una demanda, los votos que habían salido de ella, creadas, modeladas por inteligencia artificial, sin su autorización, pero ya dejó de ser chistoso, se comenzó a ver ya actuaciones en, eh, falsificaciones de voz y demás, para sacar dinero por estafas digitales. Entonces el mundo se ha vuelto cada vez más inseguro, y esto va a ir en una creciente, una creciente mucho más grande. El mundo está entrando en un transhumanismo muy fuerte, ¿no? Comenzó a inicios de este año hablando de Neuralink, con Musk, pero esto va más adelante, se está hablando de un escenario altamente desarrollado a mejorar en varias formas el tema del ser humano, pero esto también comienza a generar el hecho de que a mayor apalancamiento digital, obviamente tienes mayor interacción en redes neuronales. Y algo que escuché muy, pero muy interesante de, justamente, este señor de Conversando el Futuro de Chile, que en Chile se saca una ley para la protección de las redes neuronales, y se gana el primer juicio por haber interferido en redes neuronales. Investigando un poco, se entera de que ya en Estados Unidos se está hablando también de este tema. Se está afectando los intereses de Apple, obviamente, porque se ha descubierto que Apple en sus AirPods puede tener alguna forma de obtener datos neuronales y vender. Entonces todo esto se está barajando, están comenzando a hablar acerca de de las grandes corporaciones, las grandes compañías, y obviamente esto enmarcado en el lanzamiento de los Mission Pros, que en algún momento uno de mis profesores lanzó y dijo, persona con la cual en la empresa hacemos mucha consultoría también, decía, este es el breakthrough más fuerte de Apple. No, o sea, es como que el nuevo iPod, pero todavía no hemos visto la esencia, como no se vio la esencia de lo que estaba pasando, lo que iba a suceder en el metaverso. El transhumanismo sí está comenzando a dar de hablar, no tanto como dio de hablar el metaverso y los Mission Pros. entendemos que todavía no ha llegado su momento, ¿por qué? Porque falta la polarización en base a cultura, en base a comunidades, donde la gente comience a través de todo un compendio de una comunidad de aplicaciones que nos ayuda a entender el uso y pues sea además mucho más accesible para llegar a Latinoamérica, hablando de Latinoamérica. Sí se entiende que en Estados Unidos se ve gente ya caminando con sus lentes, aquí en Bolivia no lo hemos visto, eso sí veo empresas, se ha visto muchas empresas usando los lentes, que se mantienen en metaverso, que se mantienen en... pero no ha sido el gran, de gran impacto como el que está haciendo el tema del transhumanismo, el entendimiento de las ondas neuronales, el chip en el cerebro, ¿no? La impresión de órganos a través de 3D, el uso de la genética para almacenamiento en plantas, etcétera, etcétera, que nos hablan de un escenario donde cada vez el hombre va a ser, va a entrar a un transhumanismo logrando integrarse a la inteligencia artificial en sus ondas neuronales. en Asia se está hablando mucho del 6G, de un amigo, que lo voy a volver a nombrar, que habla mucho, es un educador del futuro, se llama Chris Menil, y él habla mucho y habla de la esencia de que el 6G está direccionado a generar sobre todo ese direccionamiento al comportamiento, o sea, eso ya existe en este momento, pero a través de las, del uso del internet y de la, del flujo del internet sobre nosotros y la aplicación que nosotros tenemos de esto en los negocios, pues cada vez va a ser más fácil la interacción con el comportamiento del ser humano. Entonces este es un tema también muy complejo, que nosotros vamos a tener que entender, como decía el concepto Buka, se vuelve muy ambiguo, se vuelve muy complejo, y el Buka Prime te dice que la única manera es adaptarlo y cambiarlo hacia tu entorno. También escuché a un francés, muy interesante, que hablaba de que el escenario del consumismo llegó al tema adictivo. Por la polarización, el transhumanismo y la inseguridad que existe, pues el entorno se vuelve cada vez más adictivo. Nosotros ya no podemos no estar conectados. Hay conceptos de este tema de la fobia quedarte sin celular a no estar conectado. Y ese proceso de adicción al uso de los dispositivos electrónicos, la dependencia a ellos ha estado marcando una diferencia muy grande, porque la adicción sí nos vuelve dependientes, nos vuelve consumir, nos vuelve interconectados, eso nos genera ansiedad, fragilidad. De nuevo volvamos al Bani. Pero este proceso adictivo va un poco más adelante. El proceso adictivo de las redes, de nuevo hablando con una serie de educadores del futuro, ellos decían, ¿qué hizo la calculadora al proceso de aprendizaje y de enseñanza en respuesta? Porque no iban a perderse, la inteligencia artificial es una herramienta, no viene a suplantar trabajos, es una herramienta como cualquier otra. Pero lo que tenemos que entender es cómo estamos usando esa herramienta, qué tipo de adicción nos está generando, cómo nos deshumaniza y cómo nos elimina el pensamiento crítico-constructivo. Yo puedo hacer aquí un pequeño ejemplo sobre lo que decía la calculadora, ¿no? Aquí me dice cuánto es 54 por 232. Claro, es una, si lo pueden escribir en el chat, no los estoy viendo en este momento, pero estoy seguro que alguno ha tenido que levantar el celular y, ¿no? Porque aquí ya está la calculadora, pues. Y como acá está la calculadora, nos hemos acostumbrado a esto. 7 por 54, 7 por 12. Entonces, si puedes ir bajando, a ver, pregúntenles a los jóvenes de su comunidad ¿cuán adecuados estamos al uso del teléfono en sus aplicaciones? Pero la mayoría, y este es otro concepto que sobre todo lo hablaba mucho Marcelo Alvarado en en sus artículos, está al, se llama analfabetismo digital. Porque si bien todos tenemos teléfonos digitales, la mayoría los usa para generar elementos de distracción. Están en redes sociales, TikTok. Cada vez más me están comentando, voy a tener que entrar al famoso TikTok. Sé que yo ya soy una generación X, que traté de no entrar. Yo le manejo mucho por LinkedIn. Y en mi país se trabaja bastante con el Facebook. Pero el TikTok cada vez es más fuerte. Pero, ¿para qué estamos usando el TikTok? Hay una gran cantidad de gente que sí lo usa para informarse. Hay más canales. Pero sigue siendo un distractivo. Y esa adicción, fuera de estar generando el hecho de que nosotros estemos ultraconectados, elimina el pensamiento crítico. La inteligencia artificial está haciendo que perdamos esa creatividad, esa imaginación de comenzar a generar respuestas rápidas nosotros. Está afectando nuestro proceso de atención. Estamos viviendo una generación donde definitivamente estamos con un proceso de pérdida de atención muy alto. Porque el TikTok nos ha enseñado a ver un video en 14 segundos. 10 segundos. ¿Cuántos de ustedes miran un minuto? Un video. Te quedas. Te tiene que agarrar bastante. ¿Cuántos de ustedes se ubican en el fenómeno TED? TED es 10 minutos. Si tú pones las TED Talks en TikTok, los jóvenes van a ver la primera parte. Y tan lindo canal de educación y de conocimiento, el TED. Lo que ha pasado, y ese es un desafío muy grande para los profesores, para las conferencistas, etcétera, etcétera, el poder interactuar y conectar con la gente para poder generar este aprendizaje. Entonces tenemos que darnos muchos más medios, muchos más interactivos, herramientas como el Miural, el Miros, herramientas de juegos como Kahoot y demás, y muchos más que están apareciendo para poder conectar con la gente y no perder interacción, casos, etcétera. Pero en un proceso colaborativo, interactivo con herramientas y plataformas que no hagan que tu entorno o que tu cliente levante el teléfono y tú pierdas. ¿Qué ha hecho ese proceso? Ha hecho que, sobre todo Asia, y en esa tendencia que yo hablaba de Pinduoduo, entre en algo muy fuerte que no ha despegado, sobre todo en Latinoamérica, que es el proceso del streaming, pero en un alto nivel. 24-7, tú te vas a un mall virtual y tú tienes 24-7 a alguien que te está enseñando un producto personalizado, no grabado, personalizado para vos interactuando. Y ese escenario de ultraconexión. ¿Sergio? ¿Sí? Hola, acá Milagros, un placer. Sergio, te quería comentar que quedan dos minutos para pasar a la ronda de preguntas, así que si querés cerrar con algún mensaje para que podamos levantar las preguntas que hayan hecho los participantes, y bueno, resolverlas para después pasar al siguiente expositor, por favor. Sin ningún problema, justo ya estoy terminado porque me falta solo el tema sintético. Muy bien, gracias. El proceso adictivo donde nosotros estamos en streaming nos comienza a llevar a esa economía sintética de la que habla tanto Chris Menem, en donde nosotros básicamente vamos a vivir en un minimal ultraconectado digital, donde el dinero es digital, donde el entorno es digital, pero que todavía no ha despegado, como debería despegar el metaverso y la red. ¿Cuál es mi mensaje final? Este acróstico que estamos creando como respuesta a este mundo de pitas, donde nosotros tenemos que estar como empresa, competir de manera colaborativa, en un mundo altamente humanizado, en un mundo altamente humanizado, donde no tenemos que perder nuestra humanidad, en un mundo de impacto, donde tenemos que hacer que el negocio sea sustentable, sostenible y social, en un proceso de reinvención constante, de reinvención constante, pero sobre todo donde nosotros vamos a estar en un escenario de seguridad digital, construyendo la seguridad digital. Y eso es básicamente lo que yo quería dejarles, porque el escenario no lineal demanda que seamos cada vez más creativos, pero sobre todo reinventados. Con eso yo termino. Casa Música Gracias por ver el video.